Por más original que fuera Raúl Damonte Botana, alias Copi, lo cierto es que, como todo el mundo, nació. Fue el 20 de noviembre de 1939, que no se cumplen los números redondos, y bueno, prometo demostrar que con él todo era original. Se lo ha definido como cómic teatral, relato escénico, novela historieta. La obra gráfica de Copi es realmente inclasificable, porque él es inclasificable. Fue un transgresor en todos los órdenes. En el orden de la estética, porque inventó una forma de hacer historieta. En el orden de los géneros, porque mezcló lo teatral con lo narrativo. Y en el orden de la vida, porque rompió todos los esquemas, vivió a contracorriente y fue siempre absolutamente incorrecto para su tiempo. Cada cuadrito, nunca dibujado en sus bordes por Copi, es como un escenario teatral. Siempre fijo, siempre el mismo. Se levanta el telón y está esa gorda sentada ahí, a la derecha del espectador. No se sabe de dónde viene, entra alguien que tampoco se sabe de dónde viene ni a dónde va, y a veces ni siquiera quién o qué es. Con ese escenario estéticamente, entre comillas, pobre, Copi creó un universo de sentido que se dispara para todos lados. Teatro o historieta, pollo o gallareta. En esa indefinición, está el arte inconfundible de Copi. Copi nació en Buenos Aires, aunque muchas veces se dijo que era uruguayo. El Uruguay fue, para él, más que otro país, el fuera del país. Es que desde siempre, el Río de la Plata es el lugar por donde ciertos argentinos han salido corridos por los gobiernos y hasta los gobiernos mismos. La ballenera debería formar parte de nuestro escudo nacional. Su padre, Raúl de Amonte Taborda, inaugura la tradición progresista del siglo XX del padre peligroso que, en lugar de encarnar la ley, le quita lugar al hijo rebelde, transgrediéndola el primero. Copi lo evoca cruzando el Río de la Plata, metido en la bodega de un barco de contrabando, con un bigote falso en el bolsillo, amén de diversos pasaportes que se había visto obligado a cambiar a cada requisa. Vale la pena aclarar a los eventuales creyentes en las verdades autobiográficas que el viaje entre Buenos Aires y Montevideo es muy corto como para requerir varios controles de documentación y que a los argentinos no se les exige pasaporte internacional, sino simplemente la cédula de identidad. A Copi sí que podría decírsele, no tenés abuela. La suya fue Doña Salvadora Medina Honrubia de Botana, novelista y autora teatral, amén de militante anarquista y la primera argentina que se atrevió a poner como personajes a mujeres capaces de pecar doblemente, como lesbianas y como adúlteras. Ella fue su primer lectora y quien lo bautizó Copi, un apodo capado cuyo origen sería Copito, al parecer era muy blanco, y que capa, a su vez, el doble peso del Damonte Botana. Porque el abuelo materno de Copi fue Natalio Botana, inventor del periodismo argentino moderno, patrón de varias luminarias nacionales como Jorge Luis Borges y Roberto Art, y una especie de William Randolph Hearst al que le hubiera sucedido el peronismo. Fue fundador del periódico Crítica, cuyos avatares y el carácter de empresa familiar constituyeron el primer teatro de Copi artísticamente desfigurado en su novela La vida es un tango. Cuando uno empieza a trabajar, o yo, mi manera de trabajar, si escribo una pieza de texto, por supuesto, me divierto, me emociono, me encanta, soy el primer espectador y el más sorprendido del espectáculo que invento, porque no utilizo un estilo dado, realmente lo que busco es la originalidad. La voz de Copi, en español, contiene el balbuceo oligarca del Río de la Plata, la resaca del francés y el neutro del autor que se vacía cuando no es nadie más que él mismo. En Wikipedia se puede recordar que Copi había pertenecido al movimiento de teatro pánico con Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal, que parecen nombres salidos de una de sus obras. El primero, por contener el verbo jodo, el segundo, por aludir al lugar donde los compadritos imaginarios andan en tacos altos, bailan abrazados en el barro y se tatúan la cara con el puñal. Para Copi, el cuerpo es coyuntural, químico, ovulante, exaculatorio, apátrida, vivo, muerto, actuante. Es que en su concepción del mundo todo está trastocado, los sexos, las patrias, los reinos, animal, vegetal, mineral. Un copi personaje ignora que es judío puesto que nunca ha visto el pene de otro hombre, como en la novela La Internacional Argentina. Los pollos se reproducen en pollos al espiedo y los huevos para el huevo frito, como en el uruguayo. Los papás son mujeres de clítoris decapitados, como en la guerra de las mariquitas. Los bebés salen por el culo, como en el homosexual y la dificultad de expresarse. Y las ratas escriben cartas a lo madame Céveigné, como en la ciudad de las ratas. La rusa Irina fue a Marruecos a ponerse las tetas, pero en la clínica le cambiaron el sexo. Cree que esperó un hijo de su madre, que a su vez se operó para que las deportaran juntas a Siberia. La señora Garbo recibió un implante de pene por castigo de su padre, luego de matar a un fruto de pecado y enterrarlo bajo un cantero de rosas. En una revolución, la única muerte es por accidente, luego de que se ha desmoronado un terón de teatro, y no el teatro de la revolución, sino el Odeón de París. Pero hay algo en lo que Copi no es transgresor. Es antiperonista, y aquí no jode ni con la familia ni con la patria. Describe como infierno la Argentina con Perón en el poder, donde los de Montevotana tuvieron que partir al exilio. Nos fuimos al Uruguay. ¿Cómo no me voy a acordar de la Argentina? Cualquiera se acuerda del infierno, es de lo que más uno se acuerda. Él, que es ateo de declamación y burla, habla del infierno. ¿Es gorila? Pero, ¿cómo diferenciar en Copi las declaraciones serias y las paródicas, las sobreactuaciones del testimonio? Sobre todo, porque su originalidad radica en que no solo es una excepción, sino que es una excepción que cambia de excepcionalidad. Bajo el nombre Copi, puede nombrar al hijo de un nazi y de una judía, a un heterosexual que no conoce los penes, y a un militante gay. Cuando se representó en París la obra de teatro Eva Perón, fue un escándalo. Y la primera pregunta que despierta ese escándalo en los medios argentinos es, ¿por qué los mismos que decían, a través del mito que Evita era el verdadero macho de la pareja Perón-Evita, gritan blasfemia, cuando es representada por un hombre, encima un hombre que tiene el mismo nombre que un libro clave de la literatura argentina, Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, biografía de Facundo Quiroga, el caudillo llamado a representar la prehistoria clínica de la barbarie, y el mismo apellido que el mayor cineasta del camp peronista, Armando Bo, o sea, el actor Facundo Bo. ¿No les parece suficiente que Copi salvara a Eva de la muerte? Porque la Eva de Copi sobrevive, y quien la ve representada por un hombre, sabe entonces que esa Eva no puede morir enferma de un órgano que no tiene, la matriz. Copi es considerado un autor de élite. Habrá que escucharlo recitar las marcas populares que declara. Oski, cronista de una fantástica fundación de Buenos Aires dibujada. Carlos Guarnes, el irreverente autor de otro autor, César Bruto, a su vez autor de textos como Explicaciones de una señora que se escapa por otro, y donde la incorrección ortográfica es solo la forma de una incorrección de sentido. Como humorista, Copi trabajó en Tía Vicenta, revista de humor político, pero divulgadora de una jerarquía de clases fantástica. Los gordis y las pirujas, la gente out y la gente in, Mirna Delma y su novio Aldo Rubén, María Belén y Alejandra, fueron personajes literarios más que categorías sociales. El director de Tía Vicenta era Landrú, Ignacio Colombres, dibujante y escritor cuya herencia era el humor absurdo de la revista La Codorniz, dirigida por Miguel Miura, el célebre autor de El caso de la mujer asesinadita. Copi viene de ahí. Esta historia podría ser, desgraciadamente, una historia banal. Porque es la historia de un joven actor homosexual que muere de sida en un hospital. Pero hoy, yo, Cirilo, en el día del aniversario de mi sida, decido hacer de mi muerte mi última gran fiesta. estaría acompañado de mi enfermera, la señora Bumbo, que saben, creo que nunca supo tener una jeringa en su mano. El profesor... Que Copi puede ser popular lo prueba el hecho de que en algún momento se haya representado en Buenos Aires su obra de teatro Una visita inesperada con la más famosa vedette televisiva, Moria Kazan, en el papel de la enfermera. Y algo que le hubiera encantado a Copi, Moria Kazan es la mujer más parecida a una travesti que puede encontrarse. ¿Qué hace Copi para cargar con una patria? Copiar los mitos argentinos con una estrategia, el esencialismo bufo. Su relato, Río de la Plata, constituye una suerte de fenomenología del ser nacional donde la generalización y el exceso vuelven irrisorio el cliché. Según Copi, en Buenos Aires, los únicos cines en donde no se practica el sexo son los cineclubes. Los colectivos, esos transportes donde por lo general se viaja incómodo y hacinado, son verdaderas máquinas masturbatorias. Los políticos nacionales tienen forma de teta y hombres y mujeres que llevan en el cuello marcas de chupones suelen copular con una ensordecedora expresividad verbal. Datos sociológicos contradictorios con la afirmación de que la represión sexual actúa tanto sobre machos, entre comillas, como sobre homosexuales, llevándose la peor parte de las mujeres. No puede dejar de llamar la atención el hecho de que en el párrafo dedicado a la educación de los niños, Copi mencione a un dieguito que, instalado en París, rompe ventanas jugando al fútbol, come un buey entero en cada almuerzo y extraña su kilo de dulce de leche diario. O sea que tiene de hijo al diez. El arte de la réplica es lo que más fascina en Copi. En sus obras, ya sean las de teatro, como en La mujer sentada y sus novelas, la réplica nunca es utilitaria, sino por añadidura. Cuando nos cansaremos de citar, como en La torre de la defensa, la expresión excelsa de ese arte. Michelin, ¿me preferís como hombre o como mujer? Ahmed, ¿con los anteojos? Como hombre. ¿Con la peluca? Como mujer. En el homosexual, o la dificultad de expresarse, cuyos personajes son dos trans que habrían copulado en una coyuntura de pre- y post-operación en cada une, el arte de la réplica brilla en este diálogo. Madre, ¿estás embarazada? Irina, sí. Madre, ¿del peluquero o del oficial? Irina, con el peluquero estuve por primera vez la semana pasada y con el oficial hace tres meses, aunque estoy embarazada de por lo menos cuatro. Madre, ¿entonces de quién es? Irina, tuyo. Madre, no cogemos hace años. La réplica en Copi nunca es un remate ni se aprovecha solamente del significante usado por el otro. Pone algo más y fuera de lugar. El escritor Daniel Lin llega a la devoción degenerada de llamar a Copi Santa Copi. En el programa Campo de Batalla conversa con Daniel Gebel, un ateo de Copi, quien afirma que cuando lo lee es capaz de decir como Roberto Arp de Henry James. ¿Qué le encuentran a este coso? Lo que hace Copi, digamos, a partir ya de la década del 70, es completamente inusitado en el contexto de lo que es la narrativa, si querés, latinoamericana o argentina. Lo podés comparar, pero ni siquiera demasiado, con Reinaldo Arenas o cosas así. Donde la lógica, el relato es una lógica completamente, no quiero decir disparatada, pero completamente libre, donde no hay constricciones de ningún tipo. Y me parece que, bueno, eso por un lado es lo que se refiere a las novelas y cuentos, pero el teatro de Copi es un teatro extraordinariamente bien sólido. Yo te diría que podés compararlo sin exageración con las piezas de Beckett y Copi no sale perdiendo. Tiene el problemita de que algunas de sus operaciones han pasado de moda. Por ejemplo, personajes trans, ¿a quién le puede sorprender ya cuando tenés... Conductores o conductoras, no sé. Conductores o conductoras de programas matutinos, etc. Sí, que son una parodia de una elección sexual. Sí, pero lo que te quiero decir es que eso ya está muy naturalizado, pero me parece que hay un resto en Copi, y fíjate, si podés volver a leerlo, que tiene que ver con el canibalismo y la rata, es decir, con aquello irrecuperable de una cultura. Me parece que Copi trabaja muy fuertemente con eso como para decir, este es un lugar de resistencia. En su libro, La lógica de Copi, Daniel Link dice con vehemencia, en el contexto de la literatura argentina, cada movimiento estético supone necesariamente dos pasos. Ignorar al escritor canónico y volver a la gauchesca. Borges escribe como si no hubiera existido Lugones, pero vuelve a la gauchesca. Lamborghini y Celaraján escriben como si no hubiera existido Borges, pero vuelven a la gauchesca. Copi escribe como si no hubiera existido Borges, pero vuelve a la gauchesca. Copi vuelve a la gauchesca como si no hubiera existido Borges. Es verdad que, en lugar de ocuparse de su legado, alguien dijo que escribir en la Argentina es pagar una deuda con Borges, es Copi quien delega a Borges una hija, Raúla, procreada con una empleada de la Biblioteca Nacional, María Rodríguez, y quien, como una tosca réplica de las obsesiones paternas, sabe recitar de memoria el alfabeto chino y el Corán, todo en la novela La Internacional Argentina. Qué lindo lo que dice el devoto Daniel Lin de la obra de Copi, Cachafás, el romance entre un guapo y una traba. En el final, Cachafás y Raúlito son víctimas de la metralla. Raúlito le dice a su hombre, Murámosnos, se está levantando viento. Es difícil encontrar el final mejor que éste en toda la literatura argentina. Tal vez haya que entender esa última frase en relación con otro parlamento de Raúlito en el primer acto. No te excites, Cachafás, que el viento viene de atrás. ¿Qué es un viento que viene de atrás? Un viento en popa. No hace falta saber mucho de marinería, no hace falta ser Billy Wood para saber que ese es un viento a favor. Así imaginaba Copi los vientos de la historia. Copi murió de sida el 14 de diciembre de 1987. Su amigo, el escritor Raúl Scari, solía decir que se fumó sus cenizas. Parece un bolazo, pero como mito, es lindo. Contaba. Lo que ocurrió fue que al día siguiente en que incineraron a Copi, los tres amigos más cercanos fuimos a casa de China. Así le decían a la madre. Sub la mesa estaba la cajita con la marihuana. La madre hacía poco que había llegado y hablaba mal francés. Y se había pasado cuidando a Copi en un hospital. Ella no dormía. Debía de estar muy cansada. Miguel Cresol, que era el más atrevido, dijo, China, ¿podemos hacer una pipa de hash? Bueno, fumamos. Después, Miguel agarró la cajita y le dijo, ¿Usted puso las cenizas de Copi aquí? Y ella le contestó que sí. ¿Le habrán pegado a Scari las cenizas de Copi? ¿O él se los habrá fumado a todos con unas cenizas insípidas de finado que ni siquiera dan tos? Hacerse humo no es desaparecer. Esa práctica cultural del generalato argentino. Como ser ilocalizable no es ser un NN. Y fumarse a Copi no es, en realidad, fumárselo a él. Es catapultarlo por sobre el estado sólido, el nombre propio, la obra, la heterosexualidad, la patria, a un estado gaseoso capaz de deslizarse a través de intestinos amigables. Después de todo, Copi nació en el culo del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.